En 11 allanamientos simultáneos 1. El que vemos en imágenes en Lourdes de Pérez Celedón Los oficiales de la Policía de Control de Drogas desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana. La investigación de la PSD estaba dirigida en contra de dicha estructura criminal que se dedicaba al abastecimiento y distribución de droga a diferentes grupos que operaban en la zona sur. Se trató de 12 personas que fueron capturadas por ser sospechosas de integrar la organización. Los allanamientos se realizaron en la zona de Pérez Celedón y Golfito. En horas de la mañana la Policía de Control de Drogas logró la desarticulación de un grupo criminal dedicado a la venta de drogas nacional. Esta investigación tiene varios meses de estarse realizando y en 11 allanamientos se logró la detención de 12 personas. Algunos de ellos cuentan con antecedentes por infracción a la ley de psicotrópicos. Los detenidos en esta operación según la PSD fueron una mujer de apellidos Araika Castro, costarricense de 28 años, alias Kali, un hombre costarricense de 40 años, alias Gordo, hombre costarricense de 36 años, alias Carraca, otro hombre costarricense de 41 años, alias Lele, un hombre costarricense de 22 años, alias Mista, costarricense también de 23 años, alias Matu, hombre costarricense de 22 años, alias Duncan, hombre costarricense de 21 años, alias Califa, un hombre costarricense de 20 años, un hombre de apellido Vadilla, de 37 años, y otro de apellido Zúñiga, de 27, y también Mora, hombre costarricense de 34 años. Esto es muy importante, el asunto de las denuncias, la Policía de Control de Droga, la PSD, cuenta con un número confidencial para denunciar, el 1176, esto, como lo digo, es importante, ya que aquí le podemos dar seguimiento a este tipo de actividades, y lograr esos resultados que son muy efectivos, y vienen a cooperar con el tema de la seguridad de cada una de las comunidades. Los investigadores de la PSD decomisaron 1,882 gramos de marihuana, 184 dosis de cocaína, 45 dosis de crack, 8 dosis de LSD, un frasco de aceite de marihuana, dos plantas de 1.5 metros de marihuana, 1,314,800 colones, 676 dólares, un arma de fuego, y dos romanas electrónicas. Además de las 12 personas detenidas, se ha logrado decomisar una cantidad considerable de marihuana, de cocaína, de crack, y de droga sintética, dinero en efectivo, moneda nacional y dólares. Este caso continúa en proceso.